Vengo de terminar una cerámica, una cerámica que reproduce los ídolos o los monolitos de Pucará. ¿Cuántas veces me subí yo sobre ellos? Monolitos del Tiahuanaco. Ahora me acuerdo de la ranita que tiene esta cerámica, que la obtiene en el original de Pucará y que significa el agua. En el lago Titicaca, la lluvia, los sábados. También hoy he terminado de poner una pátina a una escultura Mochicachibú que yo mismo he realizado. Ambas esculturas me llevan a mis años de infancia en Arequipa. Me recuerdo de aquellos años en que hacía algo de acuarela. Mi maestro Morales Guzmán me obsequió con esta ladera. Sea un homenaje este vídeo para él y para mis maestros. Salud. ¡Aquí va a pagar el abuelo especial! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.